Mera, dime, dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Bienvenido a otro episodio de Pase Extra. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Corillo, bienvenido a ¿Cómo así? El podcast favorito de ustedes, en verdad. Lo que pasa es que... Imari está un poquito ocupada. Está un poquito ocupadita, pero ya estamos aquí. We're back. En verdad es difícil no contactar, como que separar tiempo con Imari. Sí. Es increíble, wey, Roderick. Antes era difícil, pero ya estamos volviendo a la normalidad. Yo siento que Imari es una persona súper de ganas, cabrón. Si ella no tiene ganas en un momento, se le fue y pasa tiempo. Y no funciona. No funciona. Y vuelve a tener ganas, pues vuelve. En verdad, yo se lo había dicho hace tiempo para grabar, pero estaban envueltos en la movie esa de... By the way, time out. Jumpy, ¿por qué Imari no vino al último podcast que íbamos a grabar? Vamos a ponerle a Spotlight. Yo ni me acuerdo. Yo me acuerdo, claro que me acuerdo. ¿Cuál es el...? El último es que dijimos, está votada. Es que no puedo, porque tengo que mencionar el nombre y cosas. No, sin nombre. ¿Qué fue lo que hizo por encima de esto? Se fue para el cine con un baby. Se fue para el cine, cabrón. ¿Qué carajo? Ok, exacto. Pero eso tú lo sabes, ¿o no? Loco, pero eso fue hace tiempo. Por eso. Pero después de eso tú veniste. Por eso es que yo le pregunto. Ajá, te estás hablando mierda. No, pero ese fue el día que hizo que nuestro podcast... Perdí a la consistencia. Sí, perdí a la consistencia. Pero ¿sabes qué? No me molesto, porque tú has hecho eso antes y tú también. No, el cine no. Dejándote grabar por hacer cositas. Jamás. No, 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 por una baby. Y Imari, por una baby. Es que no fue por un baby. Sí, fue por un baby. ¿Una salida? ¿Una salida? No, yo no sé. Eso fue lo que pasó. Pero Corillo, que es la que hay, bienvenido a Pase Extra como así. Tu podcast favorito, baby. Este contenido que trae de ustedes gracias a MetroBets, la mejor casa de apuestas en todo Puerto Rico. Recuerda que puedes ir a validar tu cuenta. Va al casino Metro en el centro de convención. Ahí, casino Metro. En verdad, el mejor casino de PR, anyways. Vas ahí, validas tu cuenta. Tienen vales parking. Te tratan bien. Y ya sé, Chavito, yo personalmente estoy apostándolo en la pelota. Ahora mismo, que es lo que hay. Pero vayan preparándose porque nosotros en este podcast vamos a dar un par de codiguitos para lo que va a ser la NBA, que eso es lo de nosotros. Y gracias al corillo de Wingstop. ¿Saben qué? Voy a tratarle, vamos a ver si cuadramos una alita. No, loco. Tú has probado Wingstop. Loco, le di toda la temporada. Le di toda la temporada porque tengo una enfrente en Caguas. Es increíble lo adicto que yo estoy a Wingstop. Loco, subí 7 libras. No voy a decir más nada. Corillo, Wingstop, se está quedando con todo Puerto Rico. Lo más que me gusta es que son como que yo me siento, tú entras al lugar y es como joven. O sea, es que un lugar, no sé, como vivo. Sí, parece que es como un janguito. Siento que estoy en Estados Unidos. Siento que estoy en Estados Unidos. Por eso, y vas ahí y puedes quiquear, no sé, en verdad. El ambiente está chévere. El ambiente de Wingstop está bien chévere, las alitas a otro nivel. Hay un montón en el área metro, en Macau, en Caguas, en Río Piedra, en Manatee, Corillo, Winston. Pide las papas de con queso y bacon. Baby, con cajón. Corillo, le echan cajón a la... Ranch y queso. Parten. Esa, 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 esa mismo. Y después le dan gracias a Dios. Hasta recalentar. Increíble. Ok, so, yo voy a empezar con esto. Yo voy a empezar con esto. Y, ¿qué quieren? ¿El diablo o los ángeles? Dime. El diablo. Ok. Este es lo primero. Déjame ponerla grande. Cabrón, ¿por qué somos así? ¿Por qué el diablo? Baby, puede parecer que estamos pobres. Un pandido, cabrón. Baby, no sé cómo poner esta foto más grande. Ok, miradla aquí. Perfecto. Ok. Si estamos en el medio de esta situación. No, la cara. Mira, mira, mira. No, ya yo la vi. Ese es Freddy. No, ese es el de Halloween. Y Freddy. Baby, este es Jason. Este es Jason. Jason, Jason, Jason. Jason y Freddy abajo. Freddy está abajo. No, papá. Baby, pero el problema es que hay alguien aquí, marido. Yo no voy a empezar escaleras, baby. Esos son unos ojos. Baby, baby. Y claro que sí. Están parando para agarrarte los pies. Porque, en verdad, si este tipo no estuviera, yo le doy un tacle a este porque por el piso, por la rodilla. Baby, porque este lo que tiene es un machetito. Pero, este tiene las uñas, maricón. Este, tú vas a salir sangriento con este si le das un buen tacle. Pero, ¿sabes qué? Me voy para arriba, no voy para abajo. Me voy para arriba. Te va a descabronar. Sí, sí, no. Pero, arriba. Arriba puede ser que yo pueda convencer a... Esquivarlo. No, convencerlo. Baby, ¿tú sabes quién es ese tipo? Sí, pero... Sí, yo sé, pero... Quizá él lo conventó como ella. Como que, tú sabes, como que... Tú sabes que él estaba como que... Estaba enamorado de la mai, yo creo que era. No, la historia... Baby, esta... Yo no me sé esta historia. Yo soy un miedoso, cabrón. Es que yo la he visto toda, pero la historia de él... Yo sé que... No sé si estaba enamorado o era una obsesión con la tipa. Era obsesión. Pero puede ser que yo lo conventa y... Ok, ok. Y tú, Sergio. Tú eres una loca. Tú estás muerta. Él está aborrecido y tú no hablas de inglés. Papi, yo voy a donde Jason y nos vamos a los puños y le trato de quitar el machete. Baby, pero es que este cabrón me da miedo. Y tienes a Freddy atrás. Que aunque... Freddy no te puede hacer nada, a menos que te duerma. ¿Y qué era la puerta del ángel? Porque él te mata. Ah, en el sueño. ¿Y qué era la puerta del ángel? No, pues eso era otra pregunta que va después de esto. Y no era puerta, era como que para saber, porque es otro tipo de pregunta completamente distinta. Queremos el ángel ahora. Sí, ahora quiero la puerta del ángel. Mira, yo antes de decir esto, cabrón, yo soy la persona más... Las películas de miedo. ¿Yo las veo todas? No, no, no. Corillo, yo no puedo verlas. Yo me pongo mal. Y el problema... Porque yo la puedo ver y verlas. El problema es después. El problema es... Cabrón, yo me acuerdo cuando yo era... En el 2006 salió esta película que yo voy a decir. Cabrón, The Omen. Te voy a decir la que a mí me dio una... Baby, pero es que esa película... Yo estoy en un colegio católico. So, cuando salió, se habló de esa película que es diabólica, que es de Omen, que es de algo que... Pasado, como que es real, porque es el anticristo. Salió en junio 6 del 2006. Esto a mí nunca se me olvida, porque salió hasta en ese mismo momento, ¿me entiendes? Para darle... Cabrón. Y esa película a mí me traumó. De que yo no podía ver espejos en mi casa. ¿Espejos? Cabrón, cabrón, porque salía The Omen en la parte de atrás, el pana. Baby, yo no podía ver... Te estoy hablando, yo tenía 9 años. Sí, sí, a mí me pasa igual con la película. Y yo me quedaba en mi casa solo como el de los 7. Eso no lo hagan. La película que más miedo a mí me dio fue a los 20 años. Es que ya... No, no, es que después de eso no he visto nada. Solamente... Mala mía que te interrumpa. Ví una de una vez, que no es ni tanto miedo, es más suspenso, que están en un edificio y hay como una enfermedad y lo encierran a ellos en el edificio. Y han salido muchas de estas películas. Esa película ha salido un montón de veces de diferentes maneras. Y son así de miedo. Creo que me suena. No es Final Destination. Han salido como 6 películas que se llaman así. Y siempre una situación de... No sé. Pero ya he visto bastante. Pero a mí la que me dio un miedo tan cabrón, baby. Porque yo decía, van a seguir saliendo monstruos en esta mierda de película. Fue de The Conjuring 2. Ah, no, no, baby. Yo vi la 1. Ahora que me acuerdo. La 2 no la vi. Decí no verla. No, 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 no. Y yo decía, cabrón, ok. Está en demonio la chamaquita. Ok. Pero la 1 es la de la muñequita. La muñeca. No, la 1 es cuando ella se muda a una casa en el campo y la mamá se posee. Ah, esa la vi. Esa la vi. Sí, porque la mamá tiene como que es clarividente. Y cabrón, y ella es en demonio, cabrón. Que esa sí da un miedo, cabrón. Pero hay una muñequita chiquita. Anabel, Anabel. No, porque lo que pasa es que hay una que se llama Insidious, que ahí sale Anabel. Que los que... Y la monja y todo eso. Hay un montón. No, las monjas salen de Conjuring. Pero salen de Conjuring. No voy a ver, no, baby. No, de verdad. Pero hay un montón y da miedo a todas. Y en una parte de Conjuring van a una casa y hay un Rob Wilder acostado. Y ella va como a tocarlo. Y el Rob Wilder se transforma en The Crooked Man, cabrón. Que es un tipo de malgo. Yo vi esa parte. Y yo dije, cabrón, van a seguir saliendo mierdas aquí. Y yo viendo la película así, cabrón. Yo salí ese día y dije, Michael, baby, me voy a quedar en tu casa, pero voy para tu casa a dormir, baby. No, a mí la película que más me dio miedo a mí, que me acuerdo. Con los pelos parados. ¿Cómo que se llama? The Crooked Man. The Crooked Man. Fue en octavo. ¿Me vas a dejar a ver? Sí, para que vea el monstruo que sale. En octavo grado, en octavo grado. Es que a mí me han dado miedo muchas. Yo las veo, pero me dan miedo. Búscala, búscala. La película que a mí más me dio miedo, que no podía dormir, tenía que decirle a mi mamá, a mí no pudo dormir. Fue en octavo grado, The Crooked. Ok, sé cuál es. No la he visto tampoco. No sé por qué, loca, no sé por qué. Esa película me dio demasiado de miedo. Y cuando salí del cine, en ese mismo momento en el carro, yo no podía ni mirar a la ventana porque pensaba que esa cabrón a mí iba a salir en la ventana. Ese cabrón, ese cabrón, este cabrón, este cabrón mamavicho. El del sombrero rojo. El del sombrero rojo. En verdad no se ve tan miedoso, pero... Si tú lo ves saliéndose de un Rock Wilder, el cabrón. Ah, ya sé. Él sale en... Él sale en Conjunto y la monja también sale, cabrón. Pero ese tipo no me da tanto miedo. Sí, sí, sí. No, no, es el momento en que sale. Es que yo pienso que es la música, papi, te tienen una tensión con los pelos bien parados. A mí me da un miedo las formas en que caminan a veces como que así, por las paredes. Ya, sí, porque no se ve normal. No se ve normal y los brazos largos como Kevin Durant. Última que me gustó, que dio miedo, que vi, fue Imaginary Friend, yo creo, Imaginary. Yo no me acuerdo. Estaba duradita. A ti, si te molestan esas cosas, esa película te va a dar. Me da un asco, cabrón, porque eso me da un asco desde I Am Legend. I Am Legend, cabrón, no era una película. Para yo asustarme y yo quedé traumatizado con esa cabrona película, cabrón. Con el Han, 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 ¿qué es eso? No me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas de esa parte, cabrón? Cuando le da con cristal. Ah, que está todo el mundo dando el cristal y tú estabas cagado. Y cabrón, estos cabrones no van a parar y él tiene la cabrona cura ahí. Y ellos le dicen, papi, no van a parar y ellos no paran. Pero mira, mi papá es un profesional de películas de miedo. ¿Profesional? ¿Cómo si uno se convierte en un profesional de miedo? No, 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 hay gente que conoce mucho. Cuando tú solamente vas a ir sin a ver películas de miedo. Yo conozco a alguien que ve solamente. O sea, es increíble. Y él me dice que la más cabrona es Exorcism of Emily Rose. Sí, hay padre. Que esa es la más miedo que a él le ha dado. No me gusta lo de Exorcismo. Y la de The Ring. Él me contó, mira, yo no sé. Sí, The Ring estuvo fuerte. Y para ese tiempo, para ese tiempo. Muy fuerte. Baby, The Ring me daba miedo hasta cuando salió en Scary Movie. Papi, sí. Una película que se va a vacilar. Baby, yo le tenía miedo a esa parte en Scary Movie. Y la mierda es que en Scary Movie la cabrona era más activa que la de... Sí, corría. Corría, bailaba a la cabrona. Y daba miedo igual. Es que era fea lo que era fea. Mi papá me contó hace tiempo que lo que pasó es que... vio The Ring una vez. Cabrón. Y que llegó a casa. Se sentó en el mueble y se prendió el televisor. Loco, a mí me pasó. Me pasó, literal. Pero él me dice que fue como que en ese mismo... Y que se prendió en el mail, que se prendió en las noticias. Pero que él se cagó. Me acuerdo que él me dijo eso y a mí eso nunca se me olvidó. Hace mucho tiempo. Es que antes las películas marcaban, o maybe, maybe... Antes las películas marcaban, es verdad. Pero ahora... Dan miedo ya. Dan miedo, pero ya tú sabes, ya está muy obvia. Es que ya está muy obvia, pero pienso que también... Bueno, yo por lo menos. Que no estás viéndolas en el cine. Yo las estoy viendo en el cine. O sea, si tú las ves en el cine... ¿Tú vas a decir no a ver películas de miedo? Últimamente las que he visto han sido de miedo. Usted tiene problemas. Usted tiene problemas. Bueno, era por mí. Pero yo iba. ¿Por quién? Pero a mí me gustó como que de momento cogí un... Como que esa fiebre de ir a ver películas de miedo. Corillo, déjanos saber en los comentarios cuál es la peor película de miedo que has visto en tu vida. Y vamos al siguiente tema. Esto es una pregunta... Le pregunté a Ángel porque tiene que ver con Jesús. Esto es una pregunta para ambos. ¿Qué prefieren? Comer con Jesús. Tener una cena con Jesús. O... Quitarle el hambre a todo el mundo. O quitarle la hambruna. O sea, que nadie se muera de hambre. Yo pienso que la segunda. Ya. ¿Y tú, Sergio? Cabrón. Es que el pana... Lo que pasa es que... Es bien uno u otro. Conoce a Jesús. Pues que lo va a conocer cuando... Pero cuando muera, pero no vas a volver. Está bien, pero estoy quitándole el hambre a todo el mundo. Pero quizás Jesús te diga... Tiene que ser así. Tiene que ser así. Dime tú para yo hablar. Es que mira lo que pasa. Porque ya yo sé lo que yo haría. Yo me fui a la fácil. Sí, pero yo creo que tú eres una buena persona. Como que tú te sacrificaste por... Baby, conocer a Jesús... Yo voy a ser millonario después. Y voy a tener... Baby, yo voy a Jesús. No, pero tú siempre estás... Él está... Pero escúchame, escúchame. Pensando como... Y cabrón... Jesús me va a hacer la vida. Conocí a Jesús. Escribe libros, ¿me entiendes? Pero tú no vas a ver. Vamos a quitar la hormona. Lo que pasa es que yo siento que mucha gente ha dicho que ha conocido a Jesús. Y eso es creíble, cabrón. Porque hay milagros. Pero quitarle el hambre a todo el mundo. ¿Eso no está grabando? Sí, sí. Claro que está grabando. Pero no hable. Te estoy haciendo señas. Pero quitarle la hambre a todo el mundo. Baby, eso es un... Dame el premio... El premio de la paz o algo así. Tienes que hacerte millonario como quieras. Yo soy Jesús. Baby, pero... No, no, pero es que nadie... Yo reencarné como Jesucristo. Baby, nadie va a saber que fuiste tú. Ah. Pum, es un milagro. Carmen, tú nunca vas a hacer eso. Ok, yo... Dale, dale, dale. Tengo una cena con Jesús. Me hago para nadie y lo convenzo de que quite el hambre, cabrón. Y ya. Y vuelvo a ser famoso millonario y quitamos el hambre a la vez. Pero es que él no quita el hambre así. Baby, está bien, pero si ese tipo convirtió el pan en vino. ¿El pan en vino? El agua en vino. Baby, tú sabes todos los milagros que ese pan hizo. ¿Tú crees que él no puede hacer yo el pescado del cielo? Puede yo el pescado del cielo, pero hay gente que no sabe cocinar. Está bien, pero tú me entiendes. Sí, yo te entiendo. Eso es lo que yo haría. Está bien. Lo que pasa es que tengo que tratar de convencerlo. Si no, pues nada, baby, como quiera voy a hacer el libro. Como quiera le va a sacar el chavo de cualquier libro. Yo vi a Jesús. Yo vi a Jesús, yo lo conocí. Y él es así, se habla es que habla español. Y no tiene los ojos claros y no es rubio. Claro que baby, tú sabes que los idiomas, según la Biblia, los idiomas se hizo como un castigo. ¿Como un castigo? Sí, porque voy a buscarlo en Chargy Pity. No quiero estar aquí diciendo lo que era, pero... Chargy Pity es la bestia. Cabrón, ¿sabes qué? Yo creo que una vez... Vi una amiga que le preguntó a Chargy Pity, oye, por las preguntas que yo te he hecho, ¿cómo tú me ves como persona? Baby, la cabrón la describió perfecta la hija de puta esa, cabrón. Y yo dije, diablo Chargy Pity, está bien duro porque él te estudia también, él te estudia como tú preguntas y todo. O sea, él tiene... Él nunca va a contestar la misma pregunta a nadie, para que tú sepas. Si tú le haces la pregunta aquí y aquí, la misma, no te va a contestar igual. Es por eso, es que los chamaquitos la tienen bien prendida, porque no hay plagio. No hay plagio, no hay plagio. Mira, yo tengo un pana, yo le contesto a Sergio. Porque, obviamente, tengo otros panitas, chamaquitos, que ellos se lo dicen a Chargy Pity y ellos lo leen y lo cambian. Pero tengo un pana que es el sin cojones. Papi, él se lo entrega, le dice al Charmera que no tenga plagio, el Chargy Pity se lo hace sin plagio y se lo entrega, pero que los profesores saben y lo dicen en las clases. Mira, que se ve bien obvio que está usando Chargy Pity, pero el pana mío es un diablo. Y él me dice, papi, pero ese es problema de ella, porque no me puede coger y tengo a ver la clase. Papi, ella sabe que no soy yo, pero ¿qué va a hacer? No hay pruebas. Sí, papi, que pruebe con esa, ¿me entiendes? Y conozco a otros nenes que son más buenos que tú ves que pasan el trabajito, pero Chargy Pity la tiene bien prendida. Cada vez sí, porque tú le puedes decir, dame ese ensayo y después resúmeme. dame ese ensayo, házmelo más simple, házmelo como si yo fuera un fucking morón. Pues mira que cabrón está el Chargy Pity, gorrillo. Y yo soy tan inteligente, ¿verdad? Porque tú sabes. Cabrón, y lo hace. No, pero baby, sí, tú le puedes poner, haz el ensayo como si lo hice una persona de 22 años. Ya, ya, ya. Yo creo que hice más que una carta. Yo a veces le digo, mira, les digo algo y le digo, piensa que él que tiene un doctorado en publicidad y va a hacer esto. ¡Pum, cabrón! Te saca un par de cosas. Sí, la prende. La prende, la prende. Es bueno, es bueno, es corriente, Chargy Pity, lo pueden usar, en verdad, yo por lo menos en este podcast lo uso más que Google. ¿Pero por qué tú dices que es buena? ¿Tú sabes que es nena? Porque para mí es como que AI. Es nena. Ella es ella. Que by the way, Apple tiene el dedo también, pero se llama Apple Intelligence. Apple está prendido. Pero es AI. Es AI, pero Apple siempre te usamos. Apple está muy bien. Anyways, mira, chequénse esto. Le pregunté al Chargy Pity por qué se inventaron distintos idiomas según la Biblia, porque la historia que obviamente le voy a decir es de la Biblia y mira lo que me dijo. Según la Biblia, la diversidad de idiomas se originó en la historia de la Torre de Babel. Para mí una de las historias más locas. La tienen que buscar, correo, la Torre de Babel. Es una locera. Anyways, que se encuentra en el Génesis 11, versículo 1 al 9, whatever. En esta narración, la humanidad habla un solo idioma y decidió construir una torre que llegara al cielo para hacerse famosos y evitar ser dispersados por toda la Tierra. Pero eso es que digo que es como loca, porque baby, eso es imposible. Pero quizás tenían hongo, no sé. Sin embargo, Dios vio esto como un acto de arrogancia y para detener su proyecto confundió su lenguaje haciendo que no pudieran entenderse entre sí. Como resultado, la gente se dispersó por toda la Tierra y formó diferentes naciones y lenguas. Esta historia se interpreta como una explicación de origen a la multiplicidad de idiomas y refleja el tema whatever. Ahora voy a poner y ahora según la historia. A ver qué dice. Pero ¿viste eso? Así. Ahora explícame. Esa historia está cabrona. Como que ya ustedes saben si alguien... Baby, eso son curiosos. Estos son cosas cuando tú hablas con alguien que tú quieres impresionar. Mira, mami, tú sabes esta historia cabrón y te ve inteligente. Te ve inteligente. Y le dice, pero ahora dile, explícamelo como si tuviera 10 años. Pues Jesús. Jesús tenía cinco pueblitos. A mí una vez. Ok, mira esto. La historia de la torre de Babel. Ok. No, 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 no. Esto no es, esto no es. Dame un break. Qué mala amiga. Hablen ahí un rato. Pero ¿qué te quieres que yo diga? Vamos a hablar ¿qué hiciste hoy, señorita? Habla claro, ¿te molesta que uses tu camisa? Pues, me encabrona que uses mi ropa porque lo que me encabrona es que... Pero mira, tú puedes usar mi... Pero dile, esa camisa es de Sergio, la gente no lo sabe. esta camisa ya estoy vestida por el clóset de Sergio. Y overtop. ¿Esta es de overtop? Sí. Overtop. Últimamente, en todos los podcasts que estoy saliendo, tengo algo de overtop. Overtop la tiene bien un poco imprendida. Tengo overtop y tengo mis botitas para verme más femenina. Y pues, ¿qué pasa? Yo lo que me pasa es que cuando te veo con algo mío, yo me pienso y me imagino tú entrando a mi cuarto, abriendo el clóset y viendo qué es. Ponerte y me encabrona. ¿Eso? ¿Tú sabes cómo estaba buscando? Estaba buscando así literal. ¿Con flash? Sí. Porque no se ve. ¿Qué está verde? Es verde y no se ve los colores. Vamos a hablar de eso ahora, rapidito. Aquí, según esto dice que se estudia la origen de los idiomas y hay como que diferentes cosas. Yo la que pienso, que es la que voy a leer, es la diversificación. Que dice que a medida que los grupos humanos se separaban geográficamente, sus lenguas también evolucionaban y se diversificaban. Que es lo mismo que pasa nosotros. Nosotros hablamos español, pero no hablamos el español de más nadie. Y de momento así hasta que ya ni se parecen. O se parecen. Sí, se formaron un montón de Facebook diferentes. Porque del latín es que salieron todas las cosas que nosotros hablamos. O antes solamente se hablaba latín. Sería cabrón un solo idioma en todo el mundo. Sería brutal. Pero tú sabes que yo pienso que eso va a pasar. ¿Inglera es como todo el mundo? Yo pienso que sí, porque cabrón. ¿Inglera es español? Baby, o sea, seamos realistas así a nosotros, la cultura, nuestros ancestros, esto, lo otro. Pero, si todo el mundo habla inglés es más fácil, baby. Voy a chile, me comunico, voy a, me entiende. Lo que pasa es que ahí también hay un choque cultural de yo no voy a dejar de hablar español. Yo soy orgulloso con el español, yo odio a ir a los otros sitios y cambiar mi idioma. Pero allá por Europa tú no escuchas a nadie hablando inglés. O sea, tú hablas inglés y yo, no, yo no hablo inglés. Yo no hablo inglés. Es bien poquita la gente que habla inglés. Sí. Ellos no... En este mundo nosotros pensamos que el inglés es más común de lo que realmente es. Exacto. Bueno, según esto, hay 7000 idiomas en el mundo. ¿7000? El número actual de idiomas. Hoy en día se estima que hay más de 7000 idiomas en el mundo. Cada uno con su propia gramática, vocabulario y características culturales. Hasta el Minion es un idioma, cabrón. Literal. Y eso lo crearon. Y el de Avatar, el de Pandora. Exacto. Y tiene, o sea, tiene... Pero ahora mismo yo le escribo, papi, crea un idioma. Una oración. Creamos una oración en Minion. O sea, GVD. Oración. Lenguaje Minion. Con el lenguaje de... No, eso no puede ser posible. De Pandora. ¿Cómo se escribe Minions? Para no fallar. Minions. Minions. Con N al final. Mini-ons. Sí. Exacto. Cabrón. Lo está haciendo. Sí, pero este dice, Banana, we want to go basuna para fiesta con los Minions. Gua. Mira, cabrón, mira. Gua. Es que no va a saber cómo se escucha porque ellos lo saben. Pichea, pichea, pichea. Esto no es divertido yo creo para la gente. No, es verdad que no. Ok. Seguimos, seguimos. Tengo otro tema, este es el último. No, hombre, que me estoy meando demasiado. ¿Meando? ¡Aaah! Te está meando el pana. Dime. Espera, dime, Jampi. Bacho, baby, aquí que me hace falta una compu, chico. ¿Cómo así? Chico, que es que me quiero comprar esta compu, pero bacho, son dos mil y está complicado. Dos mil, baby. ¿Cuánto tienes para ella? Siempre. Pero me hace falta porque estoy cansado de estar editando la iPad, en verdad, real. Mira, baby, yo te tengo un par ley que la compramos mañana, si tú quieres. ¿Pero con los 100 pesos? Con los 100. ¿De 100 para 2 mil? De 100 para 2 mil. Envíame esa mierda, baby, que necesito. Chao. One Day Later. ¿Te lo dije o no te lo dije, papi? Me compré la carota, ahora sí que la tenemos prendida. Metro Verde la tiene prendida. Nacho, es que son los más que pagan, pues, casi así. Ok. Si viene una persona y te dice tengo 25 mil pesos para regalarte. Siempre está regalando, chavo, cabrón. Pero tienes que decirme qué tú vas a hacer con los 25 mil. Ya te hiciste esta pregunta una vez. No, esto no. Y si lo hice otra vez, que se joda. 25 mil pesos. ¿Qué tú dijiste? O sea, no, ok, baby, ok, la pregunta es no, 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 no. Te te voy a dar 25 mil dólares. Tienes que invertirlo. ¿En qué, en qué, como que qué haría? ¿En qué? ¿En qué? Bueno, baby, sí, porque me tienes que conversar de arte, lo que vas a decir, me vas a comprar un carro. No, tú sabes que... Bueno, si lo necesitas, tú necesitas un carro. O sea, que a mí me gustan los animales. Eso haría algo que tenga que ver con con animales. Una organización sin fines de lucro. Como que rescatar, loco, by the way, hoy aplasté un gato, gorlo, y casi lloro cuando miro para atrás, el gato estaba corriendo y yo, gracias a Dios. Pues quizás no lo aplastaste. No, pero yo lo escuché, yo lo escuché. Yo lo escuché. Se mueren a los ratos. Eso sí, es verdad. Pero no me digas eso, porque yo seguí mi vida bien tranquila porque lo vi correr. Baby, normal, no fuiste tú. Pues haría algo de animales y no sé, de rescate. Oye, te doy los 25 mil dólares. Aprobado. Gorillo, déjalo saber en los comentarios y a ver qué carajo Sergio se va a inventar. H, cabrón, yo siempre quería una motora, cabrón. Cabrón, voy a comprar una motora y después voy para mi otro beca, cabrón, voy a gastar los 200 pesos primero para invertir esos 200 porque me los va a dar. Si los pierdes te los devuelven, es verdad. Y después me quedan, por ejemplo, 15 mil pesos y me compro un aire para casa. Que la está pasando bien mal. Un aire para casa, invierto en la tubería para que no entre agua y ya. Ok, y te van a sobrar al chavo. Pues los gastábamos. Al chavo, no te los doy, no te los doy, pero fue buena. Si te hubieras echado para gastar así fácil, pues sí. Pero oye, busqué par de cosas para gastar, fue bueno. En verdad, pensé en lo que está ahora mismo. No, y está muy bien, está muy bien, está muy bien. Nosotros tenemos que hacer esas cosas. Tú estás pensando en crecer y en margen ayudar cuando ella necesita ayudar. Me hace feliz esto. Y tú, baby, ¿por qué necesitas con 25 mil pesos? Si te los puedo dar yo. Esto se me ocurrió antes de poner la cámara a grabar. Pero ahora tratando de pensar y contestar la pregunta, lo primero que haría es hacer el estudio. El de arriba. Yo creo que eso es lo primero que haría. Pero ahí se te van todos los 25. Hacho, no, se me van como 12. Se me van 12 porque yo le voy a pagar a un tipo para que yo le pago a un tipo para que me des todas las paredes y yo voy con el asistente. Con él, ¿entiendes? Pero no, o sea, se me van a ir como 12 mil pesos es lo que yo tengo, pero es porque sin cámara, sin equipo. Que tú necesitas un estudio que esté cerrado y ya más nada, decoración más nada. Sí, pero es que se va en equipo mucho porque si yo voy a hacer un estudio, pues yo voy a querer necesito más luces cabronas. El equipo, por lo menos con esto funciona. Pero es que no necesita baño allí. Sí, sí, hay que hacer baño. Hay que hacer baño. Eso va a tener tres cuartos. Mi plan es el editaje, un green screen y exacto. Área de comida, comedor. No, va a tener un cuartito y un baño. Pero entonces el problema que tengo es, pichá, corillo, eso es lo que haría, cabrón. ¿Me das los 25 mil o no? Yo te lo estoy con lo de una sin pensarlo. Papi, haz lo que tú quieras con esos cabrones. Comprame una moto. Ya, me encanta. ¿Tienes algo más que decir? Ya eso era todo lo que yo tenía. No, yo tenía un tema. Tú lo tenías, pero no. Ah, yo tenía un tema que hace tiempo yo quería hablarlo porque me pasó. Yo no sé si lo hablé con ustedes, pero fue Adrián el encargado propiedad de Caguas que me dijo tienes que hablar de esto, porque nos pasa mucho, peleamos mucho por esto. Y es la persona que está al lado del chofer, o sea, el pasajero. ¿Cuál es la función de ese tipo? Yo creo que depende de con quién tú estés y depende de lo que vayas a hacer. Ok, ¿te molestaría que te dijeran por aquí, por allá, frena, para que te digan más o menos lo que tienes que hacer? Baby, yo te voy a bajar del carro fácil. Cabrón, baby, como que si yo estoy perdido, pues, pero baby, si tú sabes, no me digas cuidado, porque te voy a mandar un cuidado, ¿entiendes? Lo odio, odio que me estés corrigiendo. papi, guía tú, guía tú, una vez, una vez, yo con mi maíz, fue eso por lo que pasó, me bajé en el paseo, me paré, pero no me bajé porque no me dejó, pero me paré. Ah, que tú, no, para que tú guíes, porque me acuerdo, yo tenía la veloctel. Sí, papi, me saca por el techo, baby, ¿qué pasa? Es que no sé si, no me acuerdo. O tú vas al piloto y le dices, papi, estás aterrizando mal. Él estaba guiando y yo creo que yo le dije, no sé. Ah, yo fui el problema y esa fue la pelea y él, eso es bueno para hablarle en el podcast. Pero te pregunto, ¿es la dirección o que le estés diciendo cuidado? Porque si es que yo estoy perdido. Sí, no sé. Esta es que tiene, quiere tener el control, cabrón, esta quiere, quiere frenar primero, quiere guiar por acá y a mí me pasa, cabrón, yo soy el peor copiloto que pueda haber. Sí, sí, full, full, es verdad. Se lo hace con el dedo. Cabrón, yo, es que yo me voy de copiloto y yo voy a dormir. Si Jampi se queda dormido así con los ojos abiertos. Baby, para que te creas que estoy pendiente, no estoy pendiente. Yo odio ver a Jampi dormir por eso, loca, porque tú vas a dormir. Corillo, yo duermo con los ojos abiertos. Cabrón, que te duermes como un vampiro. Y yo, ¿dónde tú estás ahí? Yo estaba con Michael que estaba en Tabárez, en Orlando, y él me dijo, cabrón, yo me asusté y yo pensé que estabas muerto porque no te movías pero tenías los ojos abiertos y yo te hacía así y no hacía nada y me enseñó una foto y todo ahí. Cabrón, normal. Toda mi vida, cabrón, es high school que yo, lo que pasa es que yo me quedo dormido donde sea. Papi, yo también. Pues, ¿qué pasa? High school y vamos de camino a los juegos de básquet yo me quedaba dormido con los ojos abiertos, baby, y todo el mundo grabando y todo el mundo grabando, mira el chomito y dicen, cojones, baby, estoy dormido. Papi, yo me duermo donde sea. Cabrón, yo una vez me quedé dormido en la parte de atrás de la boca. Una vez viniste a pintarle esto aquí y te quedaste dormido y no pintaste. Sergio se quedó dormido toda la noche, llego de una práctica y lo encontramos en la mañana cuando abrimos la puerta. ¿Todo sudado? No, hacía frito, gracias a Dios. Yo creo que pasó el amor yo. Espérate, 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 Sergio, explícame, explícame. Tú sabes que antes nosotros practicábamos a Ángel una hora, a Sergio una hora y yo otra hora. Pues, nos fuimos los tres con mami, nada, normal, en Bucabla, salimos por la noche, todo el mundo se bajó y Sergio se quedó dormido en la parte de atrás y mami como una loca por la mañana buscándolo y cuando ve, Sergio estaba durmiendo en el carro. Y fue por la noche, gracias a Dios, porque si no, Sergio hubiese estado muerto. Pero tú, como que no va a donde usted antes de dormir si usted era nena. Cabrón, es que eso fue tarde. Es como que, bájate. Llegaron ya bien tarde. Yo era bien chamaquito y yo salí de la práctica de Ángel que solía ser tarde, la mía era a las seis, la de la de las ocho y llegamos a las diez y pico a casa, papi, yo tenía un clase de sueño, cabrón, y Sergio te tienes que levantar y todo el mundo se bajó. Todo el mundo se bajó y él hizo como se bajó. Yo hice como que... Y se quedó ahí. Y me quedó ahí. Y después me levanté en la madrugada, mire para afuera, yo me acuerdo como... Me levanté en la madrugada, mire para afuera y esto está oscuro. ¿Y fuiste a la escuela? No, cabrón, esto estaba... Sí, esto estaba oscuro. Estaba oscuro y me quedé dormido ahí toda la noche sin ninguna... Y después cuando me levanté por la mañana, mami, que me estaba abriendo la puerta. Llorando, mami, llorando, como la loca, pensando que diablo... Y tú, normal, yo estoy bien como en el carro. Oye, mami, Yo me voy a vestirte para ir a la escuela. Oye, mami, ¿por qué tú y yo? Qué lo que era. Algo así que mis pais se olvidaron de mí una vez, pero no fue que me quedé dormido, fue que... Yo, dirt. Cabrón, me quedé de... Me quedé de la escuela, baby. Eran como a las seis y media. Bendito. Ah, no, pero ese era mi pan de cada día. Le doy de el mar. Sí, pero lo que pasa es que mi escuela cerraba a las cinco. Luego, ¿tú estabas con el guardia esperando en el portón? Cabrón, el guardia se fue. No, es ilegal, es imposible. En mi guardia no se iba, por lo menos hasta que me buscara. Es más, hasta ni la maestra, la última maestra se tiene que quedar. el guardia no se fue, el guardia no se fue, pero me acuerdo que el guardia, el problema es que yo no tenía teléfono. Cabrón, yo tampoco podía. Y se dieron cuenta porque papi llegó tarde y mami pensó que papi me iba a buscar. Cabrón, mandaron una carta para el colegio, mira, que se supone que buscan a las tres. Como, así, eso estuvo, cabrón. Luego, a mí, mami, todo el tiempo, todo el tiempo, eso era a las cinco, cinco y media. Cabrón, la verdad es que si papi no podía buscarme, me tenía que buscar mami que salía a las cinco del trabajo. ¿Tú sabes qué, papi, cuando papi nos buscaba, éramos los primeros en irnos y cuando mami nos buscaba, éramos los últimos, literal, los últimos. Qué cool era antes, cabrón, me encantaba decir, me encantaba quedarme en la escuela con la tutoría. Como la vida es como que de momento, cuando éramos chamaquitos, la vida se trataba de ir a la escuela y exámenes. Baby, ahora es todo tan distinto. Hace diez años yo entré a la universidad. Y nos quejábamos por eso. Sí, porque siempre hay problemas en la vida, siempre hay problemas. Y como el tiempo pasaba lento, cabrón, yo sentía un semestre y un año de escuela, era una eternidad, cabrón. Deseaba Navidad con cojones. Pero es bien loco como uno va creciendo y no se da cuenta. Yo me estoy dando cuenta, brother, yo no sé. este año loco me dio algo como que la mala, como que diablo. Diablo ya. Ya voy a cumplir 33. Cabrón, yo hace diez años era novato en la uni. Yo veo a las nenas que están jugando hoy en BCN y yo digo, diablo, estas nenas yo las vi. Diablo. Bueno, lo que era. Vámonos. Corillo, gracias por estar aquí con nosotros. Suscríbete. Gracias a Dios. Como así. Como así.